¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo. Comienza cada combate con 5 de armadura de placas. ¡Ojo! ¡Let's go! A ver, pinta bien esto. ¡Hostia! Este es mi mazo. Elige 10 cartas para añadir a tu vara. ¡Ah! Que toca elegir 10. Y cartas combinadas con la vigilante. ¿Qué es esto? Espérate, a ver si veo algún tipo de sinergia. Consumir. Ya sabes que es muy buena. Pero no hay nada para generar orbes, ¿no? Huecos de orbes. Bola relampa. ¡Hostia, chaval! Espérate. Madre mía. ¿Cómo hacemos esto, mis panitas? No me gustan las que me han dado. A ver, necesitamos carta de daño. Bola relámpago. A dos días a todo invoco una oscuridad. Ir a por los ojos. Aplicamos un débil. Carta de bloqueo está bien. Espérate un momento. Primero ataque. ¿Vale? Volar relámpago. Añadir orbes. ¿Nos llevamos el consumir? Llegar el consumir puede estar bien, ¿no? Tres de daño invulnerable. Tres de daño... Es que no hay nada mejor, tío. Quince de daño y roba dos. Proteger es muy buena. Además se retiene. Bueno, espérate. Tres cartas de daño. Vale, me río de haz. Cuatro cartas de daño. Ahora, de defensa. Siete bloqueo, adivinamos. Tres. No sería esta mal, ¿eh? Proteger. No sé si llame también consumir. Tercer ojo y tercer ojo. Cuestión de suerte. A ver qué tal. Igual está guay. ¿Cuántas llevo? Colar está guapa. Fajalático. No. Cinco a todo. Voy a quitar el barrio de haz y llevarme a consagrar. No robo, pero... A ver, llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caos. Tercer ojo. Ya está. Muy random, ¿eh? El mazo. Muy random. Un momento. Voy a minimizar un momento, gente. Vale. Estoy viendo una cosa. Perdón. A ver si todo iba bien. Perfecto. Vaya mazo más extraño. Podemos matarle. Vamos a agarrar. Oye. Frío repentino. Aerodinamizar. Aerodinamizar. Let's go. Puedo quitarme una carta. Se cuela, mola un montón. Concentración también. ¿Qué hago? Reprogramar no está nada mal, ¿eh? Poción de concentración. Mira, estás en combo, ¿eh? Reprogramar con poción. Secuela. Ay, tengo un poquito de sueño, perdón. Estudiar. Once de daño, ganar un artefacto. La panacea de Dios, ¿eh? No me convence nada, tío. Realmente no me convence nada. La revelación no es mala. Más daño. Tengo daño de sobra ya. ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra tienda? No hay más tiendas. Vale, pues. Va, cómprame esto. Siento de oro. Let's go. Esto iba primero, coño. Como nunca lo uso. Esto como nunca lo uso, ¿sabes? Eso va primero para aplicar el vulnerable. Vale, lo tengo en cuenta. Oye, no está mal, ¿eh? Pusión de bloqueo. Envocas un plasma. Haz nueve de daño. Coloca las siguientes cartas que... Vale. Nada. Mejoramos. Voy a mejorar. Debería mejorar carga de haz que hace. Cuatro y aplicas dos. Este es como el vulnerable de la silenciosa, ¿no? Catorce y enfocas uno. Adivinas dos. Tres de bloqueo. Cuatro de daño. No es una cosa. Ocho a todo. Invocas dos golpes al azar. Ocho a todo. Mejorar una carta. Qué bien, ¿no? Aerodinamizar puede estar muy OP, ¿no? Vale. Mira, caos. Vulnerable. Voy a quitar esto e esto. Oye, no me desagrada este mazo, ¿eh? Escuchad, no me desagrada este mazo. Pusión antigua. Uh, descarga estática. Cada vez que archivas daño de ataque, bocas un relámpago. Me la voy a llevar, ¿eh? Está muy bien la descarga estática. ¿Vamos a por un élite? ¿O vamos a por este de aquí arriba? Vale, por la derecha. ¡Bien! Un orbio oscuro nada más de empezar. Eso está genial. Vale, pues vamos a... Cuestión de suerte. ¿Me la quito? Sí, voy a quitarla. Esta no. Esta la dejo. Vale, caos. Tercer ojo. Voy a quitarme el proteger. Voy a consagrarle. Bien. Ir a por los ojos. Muerto. ¿Rapidez mejor que cualquiera de estas? No. Colar, proteger, reciclar. Bien. El goblin. No está nada mal, ¿eh? Podemos hacer carga de haz. Ir a por los ojos. Caos. Y esto. Nada mal. 14 de daño. Y no me aplica vulnerable. Qué raro. Vale, buen arlámpago. Vamos a ver. Esa la mantengo. Para crear a matar el siguiente turno. Consagrar. Proteger y tercer ojo, ¿vale? Voy a quitar esto. Y ahora le mato. Con aerodinamizar. Buena. La pipa. Uh, la pipa. Uf, la pipa. Uy, la pipa, la pipa, la pipa. Enfriar es dios, ¿eh? Me la voy a llevar. Para ciclar. Uh. A ver, carga de haz. ¿A quién quiero hacer más daño? A este, por ejemplo. Ja, ja, ja. No. Otro élite. Vamos. Todos los élites que pueda. Lo voy a mantener. Aunque da igual, tiene artefactos. Consagrar. Aerodinamizar. Volar el ámpago. Me siento de casi todo, ¿eh? Vale, vamos a por los ojos. Bien. Me siento de seis. No como tres. Me está gustando mucho este mazo, ¿eh? Voy a congelar. Cuando añadamos un poder, estará mejorado. Arcoiris. Un relámpago, un escarche y una oscuridad. Agota. Y si lo haces así, no agota. Uf, arcoiris no es mala carta, ¿eh? Es bonito el arte beta, ¿eh? Es muy bonito. Arcoiris, gente. No. Uy, un plasma. No la voy a quitar. No la voy a quitar. Ey, ¿qué pasó? ¿Le he dado esto sin querer? Bueno, da igual. Creo que le di sin querer, ¿eh? Friar repentino, escarcha... Nada. Me quito... Me quito algo. Creo que descarga estática sobra, ¿eh? Me la he puesto y creo que sobra. Cuestión de suerte sobra también. Bueno, mejorada no está mal. ¿Hay alguna carta que me sobre? Carga de haz. Yo creo que me sobra bastante, ¿eh? A ver, es una carta de coste cero. Tampoco está tan mal. Quizá me sobra descarga estática. Carga de haz. He hecho lo primero. Adivinamos tres. ¿Qué me quiero quitar? Me quiero quitar esto. Aerodinamizar. Entra seguro. ¿Tengo defensa? Tengo esto para defenderme. Nice. ¿Me puedo defender? Sí. Pum. Me voy a quitar flacas, pero me da igual. Tres por cuatro son doce. Tengo esto para defenderme. Me quito esto. Consagrar. Bueno. Tío, el mazo está muy potente, ¿eh? Cuando las mejore va a ser Dios. Pues ya está, ¿no? El mazo está brutal. Poción de duplicación. Me puedo quitar la de bloqueo. Alfa. Me llevo alfa. Hostia, alfa es Dios, ¿eh? Ya no puedo descansar en áreas de descanso. Jaula vacía. Me quito dos cartas más. O lo de que ya no puedo... A ver, me podría quitar, por ejemplo, carga de haz. E ir a por los ojos. Me podría quitar estas dos. Y así tengo a aerodinamizar todo el rato. Pero uno más de energía puede ser bastante OP, ¿no? Aunque, bueno, tengo cartas de coste cero. Voy a quitarme estas dos. Once cartas en la mano. Buah, alfa me va a venir rapidísimo, verás. Tienda. Vamos a por la tienda. ¿Dónde hay más tiendas? ¿Hay una tienda por arriba? Sí, hay una tienda por arriba. Pero me gustaría visitar esta también. Alfa. No merece la pena, yo creo. Vale, bloqueíto. 6 por 2 son 12. 4 y 5 son 9. Bueno, no importa. Ah, tirar alfa ahora creo que no merece mucho la pena, ¿eh? Vale, enfriar. Podemos tirar un caos también. Vamos a tirar esto. 6 de defensa y 4 son 10. Así me defiendo de todo. Ahora, la mano está muy bien, ¿eh? Dislocar. Vale, enfriamos. Tiramos un caos. No. Vale. Tenemos dos plasmas. Vale, alfa. Heroína a visar, muerte y destrucción. Buah, qué buenos los plasmas porque me da uno de energía cada turno, ¿eh? Beta no me hace falta. Porque hago así y hago así y ya le maté. Hostia, ya ha sido porque tengo tan poca vida. Claro, después de cada nivel pierdo, ¿no? Me cura dos después de cada combate. Hay uno. Ganas 4 de fuerza y ganas 4 de destreza. Gana uno menos del comienzo de cada turno. Esta se contrarrestaba con otra que te daba uno en cada turno. Turbo, postrarse. Huecos de orbe. Me puedo llevar esto. Me voy a llevar los gránulos. Aunque no tengo poderes, creo, ¿no? No tengo poderes. Por lo cual esto no me sirve. Bueno, gránulos me puede venir bien más adelante. Me lo va a llevar. Cuando consiga un poder... Pierde la reliquia, hueco congelado, pipa de la paz. ¡Qué reliquia especial de este tío! Es que, a ver, ya no me quiero quitar nada, realmente. Bueno, lo más que me puedo quitar es esto. Aunque mejorado me gusta, ¿eh? Nah, no me gusta tanto. Me puedo quitar esto con la pipa. Aunque realmente quiero mejorar cartas. Triplica la posibilidad de recibir cartas raras. Ah, no, déjame. No me interesa. Desargumentar plus. Vámonos. Mira, se falta un poder, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Me puedo quitar alguna carta? Sí. Cuestión de suerte. Vale. Ni tan mal, ¿eh? 52 de vida, tío. Hay que matar primero al de atrás, ¿no? Que es el que te mete el entangle. Va a meter un caos. Y el aerodinamizar. No me defiendo de todo, ¿eh? He hecho cómodo daño bastante, además. No, esto primero. Aú. Vale. Vale, aquí... Vamos a consagrar, que cuesta cero. Es gratis, prácticamente. Y puedo meter un muerte y un alfa. No, me faltará defensa. Tendrá que hacer muerte y asolación. Y tercer ojo. Vamos a quitar la herida y vamos a quitar esto. Buena. Consagrar. Cápatas muerto. Buena, 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 buena. El omamori. Muy, muy buena. Uf, ya creativa. Uf, ya creativa, papá. Voy a curarme, ¿vale? Me estoy quedando sin vida, tío. Me estoy quedando sin vida. Alfa, enfriar. Muerte y asolación. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Vale, beta. 6 por 3 son 18. Vale, casi me defiendo de todo. Buena. Nada. Un cofre gordo. Vale, pociones después de cada combate. Me debería quitar alguna carta, gente. Me podría quitar ahora mismo. Cuestión de suerte. Me debería quitar cuestión de suerte o debería forjar alfa. Para que sea innata. Vale, y tenerla siempre en el primer turno. Voy a por otro élite. No, sería élite y élite. Dos seguidos, que va. Paso, 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 paso. Vale, fragmentar, enfriar, alfa y caos. Bien, me gusta. Beta y acreativa. Beta y acreativa. Ya tenemos omega, ¿no? Sí. Tenemos omega, pero tenemos que pegarle con algo. ¿Le puedo pegar con algo? No le puedo. ¿What? Porque si tiro omega no le voy a matar. ¿Os dais cuenta de la situación? No le mato, tío. Al menos que juegue doble omega con esto. Tengo que hacerlo, creo, ¿eh? Para quitarle 100, porque si no, no le mataba, ¿eh? Qué un lucky, no le mataba. Mmm, barjana, no me interesa. Ornitoptero sí me interesa bastante. Ornitoptero me gusta mucho. Hay pociones. ¿Puedo jugarme las pociones aquí? No, una pena. Concentración, sin color, verbal, entropía sería estupenda, ¿eh? Voy a quitarme... Voy a quitarme la fuerza. Me voy a llevar la entropía. Ah, un combate, qué raro. Vale, pues vamos a tirar enfriar, vamos a tirar alfa. Tenemos aquí 5 y 9 de bloqueo, ¿no? Claro, me lo quedo. Vale. Bloqueamos todo. Fragmentar, consagrar. ¿Qué me puedo quitar? Y a creativa no me interesa. En este combate no. Vale, beta. Me ha llegado. Igualmente. Vale, pues si me viene Omega, hemos ganado, ¿no? Ah, pues no. No, ni con Omega gano, ¿eh? De hecho, me puedo comer tal hostia con Omega. Porque le va a quitar 50. Esto solo le va a quitar 5, le va a dejar a 2. Y esto me va a hacer 14 y 10, son 24. Ay, mi madre. No puedo tirar Omega ahora. Voy a tirar Caos. Y voy a tirar... 7 y 5 son 12. 12 y 4 son 16. Qué pena no poder jugar Omega, tío. Otro es 14. Vale, pues me quito esas. Y ahora me vendrá Omega. Ahí está Omega. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, hemos ganado. Buena. Asteroides. Necesito forjar algo. No. Bueno. Bueno. Proteger. Tengo muy poca vida, ¿eh? 42. Vale. Alfa. Y a creativa. Voy a tirar esto. A ver, ¿qué tenemos? Nirvana. ¿La adivinar o ganas 3 de bloqueo? Vale. Vete, tengo que jugarla sí o sí, ¿vale? Esto tiene que jugarse sí o sí. Y tercer ojo. Y ahora tengo Omega, ¿no? Sí. Vale, tengo que bloquear a este. 21. Creo que me voy a comer 21, ¿eh? Forma de eco. Madre mía. Ay, pues ya habéis jugado la de... Bueno, da igual. Doble de fragmentar. O doble de aerodinamizar mejor, ¿no? Buah, como le va metiendo la Omega, ¿eh? Le puedo matar. Sí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Pum! ¡Qué bueno es Omega, tío! ¡Qué barbaridad, eh! Mira, me la he devuelto. ¡Uh, buffer! Sin pensármelo. Campana, pociones que tengan el doble de efectos muy bueno, ¿eh? O me puedo llevar... O me puedo llevar... Me puedo llevar la campana, que son tres reliquias. Pero la corteza es buenísima, tío. Porque esto me va a dar cuatro pociones... Perdón, cuatro de concentración. Esto me va a dar dos artefactos. Buah, pero es que esto me da tres reliquias, tío. Bueno, pueden ser muy buenas. Son muy malas, ¿eh? A ver, corteza sagrada. Con la bestia es un combazo. Además, con ornitóptero me toca llevar la corteza, yo creo, ¿eh? Vale, a ver. Vamos por aquí. Vale, hay que jugar alfa. Hay que jugar enfriar. Hay que jugar... Seis. Bueno, muerte y desolación. Vale, como algo de daño. 22 de daño. ¿Puedo salvarme de esos 22 de daño? Voy a tirar buffer. Vale, me queda un buffer ahí. ¿Beta vale la pena? Desfragmentar. A ver, tengo que protegerme, yo creo. Puedo jugar beta y tercer ojo, pero me va a comer 10... Me va a comer demasiado daño, ¿eh? Es que me gustaría jugar beta, tío. Porque, claro, si juego beta no puedo jugar proteger. Son 4 y 4, 8, 26. 16, 16 y 6 son 32. 32 y 9 son 41. Voy a comer un montón de daño, ¿eh? Pero un montón. Ah, pues tampoco, no. Me he quedado un buffer, es verdad. Me he quedado un buffer. Nice. Me quedaba un buffer. 14 y 12, 26. ¿Le puedo bajar toda esa vida? No lo sé. Y a creativa no la quiero. Bien. Mira, otra pasión de duplicación. Tus próximas dos cartas se juegan dos veces. Voy a quitarme la entropía. Vale, 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 vale. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué no me está rentando esto? La bola relámpago. Bueno, cuestión de suerte. Mira, me ha curado un poquito. Estoy a 38 de vida, tío. Uy, ¿este escenario es nuevo? ¿Este escenario es tan verde? ¿Esto es nuevo? A ver, alfa. Dos y cinco son siete. Siete, siete, catorce. Así mucho mejor, ¿no? A ver, fragmentar seguro, creo. Consagrar. Dieciséis. Buffer seguro. Esto. Consagrar. Los granos naranjas son muy buenos. Muy, muy buenos. Elige dos cartas en tu pila de descarte y desbola a tu humano. Cuestan cero. Wow. Porque a mi pila de descarte es que hay que valga la pena, tío. Memorias líquidas es muy buena, tío. ¿Me puedo quitar, eh? Bueno, es que esto me va a evitar muchas cosas. ¿Quién es el boss aquí? Este me maldecía. Creo que no. Vale, la planta coche... Oh, como odio la planta esta, tío. Con todas las fuerzas de mi alma, eh. La odio. Alfa. Buffer. Eso hay que evitarlo, ¿vale? Esa maldición que va a meter, eso hay que evitarlo. Treinta y dos. Diez. Vale, mucho mejor. Vale, beta, perfecto. Y a creativa, perfecto. Tercer ojo. Guau, qué bueno tener los plasmas. Quince. Vale, hay que jugar omega. ¿Y me puedo defender? Sí. Vale, maravilloso. No le voy a pegar. No le voy ni a pegar. Que se encargue omega, tío. Mira lo dynamics. Hello world. Hay que quitarle un poco de vida, ¿vale? Para que... Vale, perfecto. Así omega le mata. Me da igual. Vale, omega y muerto. Esto es muy bueno, eh. El Zaska. Es una buena carta. ¿Qué más de bronce? La carta está bien jugable. Ahora se puede jugar. Jugar una... Un estado a agotar la carta. No tenemos nada. Me haga falta jugarse. Uf, vuélveme de oro, tío. ¿Me puedo quitar algo? ¿Me quiero quitar algo? Tercer ojo. No. Déjala ahí como carta de... ¿Muerte y desolación? No. O sí. Sí, porque teniendo... Teniendo ya alfa, ¿para qué quiero muerte y desolación? A ver, ¿puedo ir por aquí? Tengo este, hoguera. Otra hoguera por aquí. Sí, voy por la derecha. Recibir dos locuras. Dos de vida máximo. Vamos a forjar la locura. Por cero reducimos una carta a cero. Vale, tenemos alfa. Madre mía. No me ha venido beta, ¿eh? No ha venido, tío. Mira, estaba ahí. Pero había que jugarla. Había que jugarlo otro para matar a ese que iba a explotar. 14 daño. Mierda. Bueno, mira, me defiendo de casi todo. De casi todo. Estupendo. Ahí lo voy a dinamizar. Al entrar en Corea robas dos cartas. A ver. Ja, ja. No me ha venido... Aquí está beta, sí. Sí. Vale, ya está. Porque ahora me viene Omega. Va su turno y se acabó. Uy, casi me equivoco de camino. Vale. Oh, esto me viene muy bien, ¿eh? Si consigo alguna maldición. Me quito algo también. Me puede quitar tercer ojo, tío. Es que no. Bola relámpago. Yo creo que me debería quitar bola relámpago. O forjarme la otra locura. Sí, voy a forjarme la otra locura. Esto seguro. Esto seguro. Esto también. Esto también. Vale. 5 de daño. ¿Puedo tirar guía creativa o buffer? No, guía creativa mejor. Bueno, espérate. Esto, por supuesto. Me la puedo jugar, ¿eh? Volar relámpago. Locura para que me reduzca o IA o buffer. A ver, por favor. No, ¿en serio? Me reduces la que no debes reducir. Qué rabia, tío. Bueno, pues ya creativa. Conocimiento prejuicioso. Espera, beta. Seguro. Momento de fragmentar. Me la juego otra vez. Con la locura. El caos, tío. Justo la que no necesito. Es increíble. Tiene que haber jugado a beta, tío. Vale, buffer. ¿Cuánto me va a hacer? Vale, tengo buffer. Me da igual. Mira, tengo que proteger aquí de cero. Tampoco está tan mal eso, ¿eh? ¿Me quedan cuántos buffers? Uno. Vale, beta. Hay que jugarla. Disipadores. Caos. Sacamos un montón de plasma. Nada. Esto. La relámpago. Y ya está. Vamos omega a este turno. 31. Tengo datos todavía. Omega. Caos. Aerodinamizar. Consagrar. Perfecto. ¡Pum! Listo. Locura plus. Buffer plus. Volar lámbago. Llévatela, ¿sabes? Mira mi mazo. 12 cartitas. 28 de vida tengo. ¡Wow, tío! ¿Otra puta planta maleable? No. A ver, 15 de daño. Enfriar. Enfriar. Vale. Aquí tengo que tirar esto. Y me la tengo que volver a jugar. Bueno, no, espérate. Puedo jugar proteger. Para quitármela. Y hacer buffer. Esto. Y a creativa. Me voy a poner el parásito. Pero tengo la mamori. Nice. 7x3 son 21. Por lo cual te vas a jugar una beta. Te voy a situar un aerodinamizar. Y una locura. Proteger. Bien. 8 y 4 son 12. Me puedo comer 3, yo creo. Así lo mantengo para cuando me haga falta. Bueno, no me lo he comido porque tengo esto. Así que. Omega. Aerodinamizar. No voy a pegarle. Voy a tirarme a proteger. Mantengo la almacenada de datos. Y aerodinamizar. Está muerto. Buena. Adivinar ganamos 4 de bloqueo. Bueno, me la voy a llevar. 26 de vida, no me queda más. Y voy a aflojar el tercer ojo. ¿Qué más da, sabes? Uff. Mis próximas cartas. Dos cartas se juegan dos veces. ¿Puedo jugar dos veces? A ver. ¿Buffer? No. Vale. ¿Buffer y proteger la mantengo? ¿Buffer? No. ¿Buffer? Beta. Beta. Vale, pues tenemos Desfragmentar, locura Puedo hacer una cosa y es jugar esto Me está ganando fuerza Un montón 10 por 4, 40 Hostia, no puedo salvarme de eso de ninguna forma Vale, puedo tirar duplicación Con proteger Duplicación con proteger, yo creo Si, toca hacerlo, si no estoy muerto, gente Y otra que se juegue doble Beta no puedo, consagrar Aerodinamizar Vale, pues es un caos Yo creo, ¿no? Tengo 7 cartas en el mazo ¿Os dais cuenta? 7 cartas Vale, pues hay que jugar beta 100% Tercer ojo Esto 40 otra vez, tío Es que 40 de daño otra vez, tío No puedo aguantar 40 de daño, eh No puedo Tengo que jugar a proteger Y aún así, ni con protegerme salvo Vale, 8 Es que no he podido tirar omega, tío No me está dejando tirar omega, el cabrón Vale, omega Pero claro, me va a comer un montón de daño ahora De hecho, creo que me muero Sí Me muero, gente Es que no he podido tirar omega antes Estaba 26 de vida Mierda, tío Nos hemos quedado justo en el Además, el boss de los poderes Qué asco de tío En fin, pero muy buena run, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente Hasta otra Chao Chau 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 Chau